En las cantinas del pueblo Tiburcio tiró pa' arriba a ver si quien lo seguía Y su mujer le decía, ¡Libra la Virgen María! Tiburcio tenía valor y no se le conocía Probaba la diligencia y siempre de policía Agarra la cuesta arriba, le siguieron preguntando Tiburcio y tus compañeros, por ahí los andan buscando Decían que cargaba el diablo, porque arrastró las cadenas De casquillos amarillos, traía la cintura llena Ya con esta me despido por toda la ranchería Aquí termina el corrido de Tiburcio rentería